Buenas gente, aquí en Abatev, como siempre, informando, actualizando, analizando. Hoy una persona me pregunta, ¿es o no? ¿Tú sabes del por qué esa gente que le rodea a Obiang es capaz de dar hasta su propia vida a la hora de defenderle? ¿Por qué? Pues esta pregunta tiene una respuesta tan lógica, tan sencilla, que cualquier persona que conoce cómo funciona Guinea Ecuatorial no puede tener ninguna complicación para responderla. Guinea funciona así. Mucha gente que le rodea a Obiang, más de 80%, es gente que no imaginaba en su vida tener un coche, tener una vivienda moderna, de esas buenas. Muchos de ellos han salido de cero, sin estudios, sin ninguna formación, han llegado a ser millonarios, porque obviamente les ha permitido robar, saquear la cosa pública, el dinero público. Y ellos son hoy en día millonarios sin hacer absolutamente nada, solamente a base de robar, a base de participar en el saqueo, con el consentimiento del tirano. Por esto, ellos hoy en día son millonarios y sin Obiang no serían absolutamente lo que son, ni algo por el estilo, ni algo parecido. Son millonarios a base de saqueos del erario público y prefieren que Obiang siga ahí para que ellos puedan seguir manteniendo su estatus. Por esto están ahí, por esto descienden a Obiang hasta la muerte. No les gustaría que Obiang no estuviese en sus vidas, porque sin él no pueden hacer absolutamente nada sin Obiang. Sin Obiang no existen, no pueden vivir, muere Obiang, muere el chollo. Por esto le descienden hasta con sus propias vidas. Señores, aquí en Abate Ove, próximamente con más información, actualidad y cosas de esta índole. Aquí en Abate Ove.